El consorcio de las empresas estadounidenses Talos y Premier Oil junto con la mexicana Sierra Oil en Gas anunció que encontraron un volumen, cito, significativo de petróleo tras la perforación de el pozo exploratorio Sama en el Golfo de México. Sierra Oil en Gas informó en un comunicado que en el objetivo primario se estiman reservas originales in situ entre mil cuatrocientos y dos mil millones de barriles. Reiteró que Sama es uno de los más significativos en esa zona en años recientes.